Hola a todos, hoy traigo un Voxel Model que está súper bien hecho y seguramente les encantarán a los fans de One Piece Y antes de enseñarlo, quiero que sepáis que el creador de este Model Voxel no sé quién es Porque lo he buscado, sé que me lo pasó, no me acuerdo Yo recuerdo que fue por YouTube, por mensajes primos de YouTube, pero no... No está, es decir, lo he buscado entre un montón de mensajes, entre 150 y 200 y no he encontrado el mensaje Si estás viendo esto, el creador que hizo el Model Voxel este de aquí Es que está guapísimo, ahí, ahí Por favor envíame un mensaje privado y comprueba de que seas tuyo, que sea imágenes o lo que sea Porque muchos vendrán y me la querrán colar Y bueno, este es el Model Voxel Uy, voy a intentar buscar más agua, es que aquí no está Pues a ver dónde hay lago cercano, mira, para allá hay uno Vale, ya estamos aquí en un lago y aquí estáis viendo la skin Es Merry, el alma de Merry de One Piece Mola muchísimo, es decir, está muy guay el diseño Bueno, molaría también que tuviese la bandera aquí de Luffy Pero seguramente no se puede poner ahí por el... digamos que por el espacio limitado que hay de Voxel Y nada, si queréis descargarlo, sí tengo el link de descarga Porque en el historial de descarga sí encontré el link Y bueno, y ya está, aquí tenéis esto para probarlo Si no sabéis cómo instalarlo, dejaré en pantalla una etiqueta que llevará al link este... Digo, al link al vídeo donde lo explico cómo instalar estas cosas Y en serio, muchas gracias a quien me lo pasó Dime tu nombre y te pongo una etiqueta, te pongo en la descripción y te pongo donde sea Que me encanta esto y la verdad es que me jode bastante no haberte encontrado para decir tu nombre o tu canal o lo que sea Así que nada, ya dejo el vídeo, ya enseñaré más... Es decir, este me lo pasó un suscriptor Si me queréis pasar más vosotros, alguno que hayáis hecho vosotros mismos Me enviéis un mensaje privado con vuestro diseño Ya tengo bastantes que me habéis enviado Si tardo dos meses en enseñar vuestro es normal porque ya tengo algunos ahí por ahí Y seguramente dependiendo de cómo esté hecho tendrá preferencia Si está muy bien hecho tendrá preferencia a otros que estén más cutres Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima